Que hagas un rollo de espera, tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el filo, contra mi aire rotito, mi querido eres. Ahora ya caminaré, como peleolando el pie. Yo soy tu sangre, yo soy, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene dos ojos, y la figura pesada. La edad se convincida, se encarnaba a mi comparsa. Yo tengo los años nuevos, que el hombre los años viejos. El dolor, lo lleva dentro. Y que hay tres horas sin tiempo. No, 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 no. Duque, 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 duque. Ahora ya caminaré. Como te llena no entiendo Soy tu sangre, tu sangre quiero yo Soy tu silencio y tu tiempo Y no te pierdas que te pierdas Y yo no olvido tus consejos De la sangre, yo soy tu sangre No me canto tan de mi viejo No me canto tan de mi viejo Cero el esposo y mi ven amigos El que no coge consejos no llega viejo El que no coge El que no coge